Quiero compartir la vialidad como estaba aquí. Esta zona se había convertido, o la convirtieron, permitieron que se convirtiera literal en un basurero, porque fueron 3.000 toneladas que se retiraron de esta parte, aquí, justo donde hoy es la calle. Trabajamos, se hizo el esfuerzo, se le invirtieron más de 17 millones a esta obra, para que hoy todas y todos puedan disfrutar de esta vialidad.